LUCIBAGIO GOOOOOOOL Del Athletic en el 2 de partido Ojo al disparo ¡GOOOOOOOL! Un lazo de Greenwood ¡Pero qué locura de latigazo con la zurda! La pelota suelta, Bellinga, llega Rodrigo Se lleva el balón, ahí va el disparo ¡GOLOOOOOOOL! ¡Esto extraordinario de Rodrigo! La jugada típica de Rodrigo Encontrando su mejor perfil para golpear con la pierna derecha La acaba de clavar en el ángulo en la misma cuadra Rodrigo Sadiq 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 ¡Al final dispara! ¡JOOOOOOOL! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡Yo me llevo también las manos a la cabeza! ¡No había marcado! ¡Pero estaba esperando esto! ¡Estaba esperando este golazo! ¡Sadiq! 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 ¡Sadiq!